que votamos en contra, porque hay que recordar que en septiembre del año pasado se nos presentó con 48 horas apenas de antelación al Pleno Extraordinario, nos parecía desde Izquierda Unida y así hicimos enmienda in boche, errores técnicos que no se ajustaban a la realidad del gasto de la corporación con respecto a la anterior legislatura. Bueno, no voy a tirar tanto de meroteca, simplemente recordar que en ese informe de intervención en el que la interventora pide que se deberán aplicar nuevas o mayores medidas se alude a dos medidas de ingreso que no se cumplen, dice el informe que por tanto puede concluirse en este apartado que los ingresos se están desarrollando de forma distinta en las diferentes medidas, si bien en términos globales el ajuste estimado en el presente ejercicio es inferior a la previsión anual del plan, así lo justifica, y con respecto a la medida número 10 del gasto, que es el que al final termina con esa deberán aplicarse. También nos preocupa desde Izquierda Unida en el apartado de la deuda comercial que se le ha remitido al Ministerio de Hacienda con respecto a este plan de ajuste, la deuda comercial del segundo trimestre, donde en el capítulo 2 de Bienes Corrientes y Servicios asciende a 2.428.000 euros. Es decir, solo en este segundo trimestre se acerca a la deuda de todo el 2019. Nos preocupa esa cuantía tan elevada. Entonces, también, repito, nos gustaría saber qué medidas está planteando el equipo de gobierno para ajustar todo esto que se está incumpliendo con respecto al plan de ajuste. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Si no hay más cuestiones, ¿quiere intervenir el señor delegado? Sí, mire, le he explicado un poco. Este informe del plan de ajuste es el primer informe del nuevo plan de ajuste, de un plan de ajuste que prácticamente ha entrado en vigor en este trimestre que se está informando. Evidentemente, hay medidas en el plan de ajuste que todavía no se ha podido implementar porque ha sido materialmente imposible. Por ejemplo, con el tema de ingreso, una de las medidas, ya sabemos, que es el tema de la tasa de los veladores, que este año lo hemos exonerado por las circunstancias especiales que estamos padeciendo. Eso, evidentemente, da un incumplimiento de las medidas de la parte de ingreso. Y también, luego, modificaciones de ordenanzas fiscales que tenemos preparadas, pero que hemos tenido que aplazar por la aprobación de otra modificación tributaria, urgente también, con el motivo del COVID, para flexibilizar un poco la carga fiscal que tienen los ciudadanos ahora mismo. Y luego, porque hay un paquete también de medidas importantes en el plan de ingreso, que es la enajenación de patrimonio y que, evidentemente, hay que empezar a planificarla a largo plazo. Pero, en el conjunto del todo, el plan de ajuste se cumple. ¿Por qué? Porque las medidas de gasto que tenemos son superiores en cuanto a las previsiones que las medidas de ingresos que hemos dejado de percibir. Si comprobáis el folio… No sé si está numerado. Como conclusión, cuando habla de conclusión, el tercer folio por el final, en la última parte, leo el tercer folio y el cuarto folio. Dice, como conclusión en materia de gasto, decir que se están desarrollando de forma distinta en las medidas previstas, aunque de forma global en este ejercicio se estima que supera el objetivo establecido para este año, por un importe superior también a la desviación negativa global de los ingresos. Es decir, que los gastos los estamos cumpliendo más arriba de lo que nos habíamos convertido en el plan de ajuste y que esto compensa esa falta de ingresos. Por tanto, ahora mismo no hace falta establecer ninguna medida de equilibrio del plan de ajuste porque, con independencia de que una se cumpla y otra no, del conjunto de todas da un resultado positivo y, en principio, pues, un plan de ajuste que en el primer informe, por lo menos, lo estamos cumpliendo en aras a seguir, evidentemente, desarrollando todas las medidas de ingresos. Porque si hubiéramos tenido las medidas de ingresos incumpliéndose y las medidas de gasto al límite, evidentemente, el resultado ya ha sido negativo. Pero en esta ocasión, la reducción de gastos que hemos llevado a cabo suple con diferencia, tal como dice el informe, el exceso de ingresos que ha venido derivado también de la imposibilidad de poner en marcha alguna de las medidas que contemplamos en el plan de ajuste y que hemos pedido que este año, pues, se nos exonere por las circunstancias que estamos atravesando. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Entonces, para que quede claro, nos está diciendo que el informe de intervención, aunque pone que hay que desarrollar medidas o mejorar las medidas del plan de ajuste, se debe a lo que usted ha contado ahora mismo, que no se ha podido llevar a cabo esa medida de ingreso y lo que estamos diciendo también de que al final el plan de ajuste se cumple porque los gastos, las medidas de gasto han dado sus frutos mucho mejor que la medida de ingreso, ¿no? Sí, con respecto a la deuda comercial, que era el otro asunto que había planteado, si podía el delegado de Hacienda, esa cuantía del segundo trimestre, como he dicho antes, 2.428.000 euros en el capítulo 2 de bienes, corrientes y servicios. ¿A qué se debe esa cuantía que casi alcanza los 2.500.000 de todo el 2019, cuando estamos evaluando una deuda de solo un trimestre del 2020? Vamos a ver, con el tema… ¿Realmente en qué zona habla usted, en qué parte del informe me comenta…? Sí, bueno, es que viene como un documento aparte. Dentro del informe que se remite al Ministerio de Deuda Comercial segundo trimestre, ahí vienen las cuantías por capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 6. Sí, pero bueno, esas son de las cantidades que están contabilizadas, entiendo, ¿no, señor Intervento? ¿Qué son? ¿Se refiere a las cantidades que están contabilizadas en el trimestre? O sea, que no se referirá a las cantidades contabilizadas de ese trimestre. Queda… No, no sé en concreto, bueno, ¿por qué tan la cuantía que no es acumulativa, sino que estamos hablando que en el segundo trimestre 2.428.077,12 euros y en todo el 2019 fue de 2.548.000. Sí, un poco… No sé si quiere o lo comento. Voy a estar explicando el señor Miguel Fuentes que lo que se estaba planteando de los pagos es de las facturas de 2019, que van por el orden de prelación de pago, que son las que van reduciéndose en la deuda. Mientras que se vaya atendiendo por cuestiones de tesorería esa columna, que es la que se va reduciendo, no se puede, salvo una cuestión urgente, atender todavía las facturas de este trimestre, teniendo en cuenta la situación también de la tesorería, de todo lo que se ha afrontado, de toda la reducción de ingresos que se ha provocado en este segundo semestre. Me refiero, probablemente vaya en esa línea, es lo que usted dice. Se habla de la segunda columna de la tabla, la segunda columna del año 2020, de lo que son la deuda comercial del capítulo 2. A eso se refiere. Se está pagando todo lo que corresponde a facturas reconocidas del año 2019 por orden de prelación de pago. Esa es la que se va reduciendo y, conforme se termine con esa, seguiremos con las que corresponden al segundo trimestre del año 2020, por el orden correspondiente. Sin más cuestiones, pasamos al punto número 13, dar cuenta de los decretos números 5.128 de 4 de agosto y 5.381 de 14 de agosto, en relación con el nombramiento del primer teniente de alcalde que se haga cargo de las funciones de la alcaldía durante el periodo comprendido entre el 7 y el 23 de agosto, ambos inclusive, y su modificación. La Comisión Informativa General y Permanente quedó enterada de estos decretos en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2020 al punto décimo. Punto número 14, dar cuenta del decreto número 5.255 de 11 de agosto, por el que se delega la concejal Laura Almisa Ramos, la facultad de dirigir y gestionar el servicio correspondiente a la comisión especial de sugerencias y reclamaciones, así como establecer el día de la celebración de la sesión. La Comisión Informativa General y Permanente quedó enterada de este decreto en la sesión ordinaria celebrada el día 24 de agosto de 2020 al punto 11. Sin más cuestiones, punto número 15, ruegos y preguntas. Gracias. No sé si tengo la posibilidad de hacer uno o dos. No sé si tengo la posibilidad de uno o dos, aunque bueno… No sé si he hablado con otros compañeros. Ah, vale, entonces uno. Vale, vale. Después le comento el otro. Nada, quería saber, porque nos llega información, o nos llega de varias personas, el día que tuvo lugar el encuentro de la final de la Copa de la UEFA, que jugaba el Sevilla, nos llega de que la policía, en este caso la policía local, actuó en muchos locales porque tenía la televisión puesta hacia afuera, fue corrigiendo la policía, llamando la atención a todos los establecimientos y nos llega que uno de ellos, no sé, a través de influencia, según nos llegan, volvió a poner el fútbol, desaveniendo las directrices de la policía local y en este caso, por lo visto llegaba directamente desde el señor alcalde. Nos gustaría saber qué tiene de cierto eso y saber si es mentira o es verdad el bulo que me está llegando. Vamos. Disculpa, pero el último no lo he entendido muy bien. Pues la cosa es que supuestamente usted contradijo las acciones que llevó a cabo la policía local al clausurar estos establecimientos, bueno, clausurar la retransmisión del partido que se estaba dando en los distintos establecimientos, en concreto en el Bar Anticuari, en concreto exactamente. No sé si ahora me he explicado mucho mejor. Sí, sí, muchas gracias. Ciudadanos. No estamos fácil, bueno, queríamos saber en qué punto se encuentra la ordenanza de parques y jardines, lo cual quiero agradecer también al delegado por su predisposición, siempre con nosotros. Y de camino si nos pudiera trasladar alguna info sobre la ordenanza de caravana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues a base de repetirme, repito la misma del mes pasado, ¿cuáles son las razones por las que no se ha recibido por parte de la alcaldía o cualquier otro delegado al comité de empresas que representa a las trabajadoras de ayuda a domicilio, Life Care, habiendo solicitado este distintas reuniones a través del correo electrónico de la OAC, o por ejemplo con fecha 11 de junio y habiéndose preguntado por este concejal en el pleno de julio? Muchas gracias. Muchas gracias. Vox. Bueno, nosotros hemos formulado esto como ruego. En principio se traía como moción, por si los demás queríais adheriros a la felicitación. Se basa simplemente en una felicitación oficial al Ayuntamiento de Chipiona por la ejemplar gestión que ha tenido en el municipio. Y, bueno, queríamos hacer costar o felicitarlo oficialmente, porque ha sido un ejemplo de cómo una gestión eficaz hace que un pueblo destaque a nivel internacional con escasos recursos y sin necesidad de invertir grandes cantidades en publicidad institucional. Y, como he dicho, tengo aquí he hecho la fotocopia para trasladarlo a todos los portavoces, para, si tenéis a bien, adheriros y para trasladárselo al Ayuntamiento de manera oficial. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, nos lo deja, perfecto. Del Partido Popular, señora Macarena Lore. Sí, muchas gracias. A ver, en primer lugar nos han trasladado quejas de los vecinos de la zona de Pico Barro, porque los lavapiés y la ducha no tienen agua, que no sé yo si será a propósito, pero si acaso que se ponga un cartelito, porque si no, si es por contagio se está apretando todo el rato a ver si sale el agua. Y también se quejan los vecinos de la calle Duque de Aro y Almirante, en la zona de Pico Barro, por las ratas. Dicen que se limpió la zona del Chorrillo hasta llegar a Pico Barro, pero a partir de ahí nada, y que hay una zona de cañas, de unos arriates de conromero y unos pinos que se pusieron, y que está toda esta zona totalmente asalbajada, que no se limpia lo suficiente y que las ratas van por el pletín del mirador, pues a mansalva, o sea, así es lo que me han dicho, a mansalva como perico por su casa, ha sido lo que me han dicho. De ahí se pasan a las urbanizaciones, a la piscina y a las casas, y se han llegado a meterlas en cajas de juguetes de niños. Me han dicho que han ido a derratizar alguna vez, pero que meten una bolsita en la alcantarilla y que eso no sirve de nada, porque si no se limpia, pues que no sirve de nada. Que han también escrito al ayuntamiento en alguna ocasión, pero que no han tenido respuesta y que si no tienen más remedio van a tener que llamar a Sanidad. Y por otra parte también el paso de cebra, que ya me dijo el delegado que lo había puesto en conocimiento del encargado, el paso de cebra de la Avenida de la Marina, de la Iglesia, lo hablamos el mes pasado, a ver si se podía arreglar pronto, porque es que en este mes que ha pasado se han caído dos personas más y una de ellas, no sé si lo sabe, pero tuvo que ir la ambulancia a recogerla y la tuvo que trasladar al hospital. Es que está muy mal ese paso de cebra. Nada más, muchas gracias. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Sí, muchas gracias. Una petición que nos hacen llegar los vecinos de la calle Vélez de Guevara frente al auditorio, que nos piden que cuando se van a comenzar con las obras que se prometieron del asfaltado de la calle, ya que está en muy mal estado, las aceras en alguna zona también están intransitables y está incluida, sabemos que estaba incluida en el último plan de asfaltado, que se quedó pendiente con el tema de la pandemia, que se ha terminado de licitar el procedimiento el 15 de junio y no sabemos cuándo se tiene previsto comenzar con este proyecto. Sobre todo por informar a los vecinos, porque han sido varios los que nos lo han hecho llegar de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay un ruego por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor Manric. Sí, hemos realizado un ruego por escrito que hemos presentado en registro esta mañana y que paso a la lectura. Que por parte del concejal representante de voz se ha presentado en este ayuntamiento de Rota un ruego destinado a que por parte del señor alcalde se felicite al ayuntamiento de la vecina localidad de Chipillona por el trabajo que han venido desempeñando este año en sus playas de cara a garantizar la solubilidad de las mismas. Desde este Grupo Municipal nos parece correcto dicho ruego, ya que como Grupo del Gobierno Municipal somos conscientes de la dificultad que está suponiéndole a todos los ayuntamientos adoptar medidas para luchar contra el COVID-19. No obstante, nos parecería muy injusto que felicitáramos a nuestra vecina localidad sin que se felicitará también a los empleados municipales que este año se han desvivido más si cabe para que nuestras playas hayan sido tan seguras como todos los años. Y así se ha valorado no solamente por parte de los roteños, sino por parte de todas aquellas personas que nos han visitado. Concretamente nos estamos refiriendo a la Policía Local, a Protección Civil y a todos los trabajadores del servicio de playa que han tenido que lidiar un verano muy excepcional y muy difícil y que ha supuesto para muchos de ellos el sacrificio de sus vacaciones y la asunción de importantes servicios extraordinarios que se acumulan al trabajo tan importante que han venido realizando en los meses previos al inicio de la temporada estival. En base a todo ello, este Grupo Municipal le ruega al señor Arcarde, con conocimiento de este pleno, que felicita a los empleados municipales de la Policía Local, Protección Civil y Servicios de Playa por el gran trabajo realizado durante este verano 2021. Muy bien, muchas gracias. Bueno, con respecto, empiezo por el final. Respecto a la felicitación de voz, como dice también el ruego que ha comentado el compañero Daniel Manrique, encantados de hacerse llegar al Ayuntamiento de Chipiona y creo que merecido al haber también, bueno, pues tenido la repercusión que ha tenido y tal como ha planteado el servicio de playa. Así que yo creo que no hay ningún inconveniente, se hace llegar por parte de todo el arco plenario esas felicitaciones, como entiendo que tampoco hay ningún inconveniente en hacer llegar las felicitaciones al resto de trabajadores municipales, que ha comentado también que han estado volcados en la gestión de las playas aquí en el Ayuntamiento de Rota. Un poco también por sencillez en las cuestiones que no solucione, como siempre el tema de Rata es un clásico y es algo con lo que se trabaja y se lucha durante todo el año, en verano más especialmente, porque hay más dificultad a la hora de terminarla. No obstante, la delegada de Sanidad toma nota y se hace llegar a esa zona que ha comentado, al final de la zona del Almirante y demás, se ha ido, o sea, me comunica que se ha ido allí, me imagino que a requerimiento de los vecinos, igual que se hace a requerimiento de muchísimas zonas donde nos trasladan que hay existencia de ratas. El resto de cuestiones que ha comentado de agua de riego, de reparaciones de mobiliario, jardinería, reparaciones en el asfalto o en los pasos de peatones, pues igualmente el delegado toma nota y se va intentando atender a todas las incidencias que se nos trasladan no solamente desde este pleno, sino policía local, ciudadanos, muchísimas vías de comunicación en las que evidentemente hay cosas que hay que arreglar y se va intentando atender las cuestiones de la forma más eficaz posible. Con respecto al tema de la ordenanza de parques y jardines, lo mismo, el delegado lo tiene preparado, es una cuestión simplemente de que el señor secretario occidental nos ha comentado el hecho de poder tratar de llevarlo a pleno en septiembre por el hecho de que se incorpore ya la nueva secretaria y sea algo que coja de cero y no coja, digamos, a medio tramitar. Son cuestiones, algunas de ellas, que no nos parecía tan urgente como para forzar el traerla a pleno ya y si es algo que está preparado, pero puede un poco esperar al pleno en septiembre para que ya con la nueva secretaria pueda tramitarse desde el principio con esta nueva funcionaria. El tema de la calle Vélez de Guevara, bueno, desgraciadamente lo que ha ocurrido aquí es que ha quedado desierto el proceso de licitación, con lo cual estamos corrigiendo las cuestiones que nos han dicho los técnicos con el nuevo plan de asfaltado para que en el momento en que esté aprobado lo volvemos a licitar en cuestión de días. Esto ha supuesto unas correcciones de una serie de partidas que al parecer no eran correctas o no han supuesto que para las empresas que se interesaron fuera rentable el presentarse a ese contrato y por tanto pues lo vamos a reordenar para que pueda encajar dentro de lo que entendemos que son los precios de mercado. Sí, en ese documento que tenemos preparado está la calle Vélez de Guevara, como no puede ser de otra forma porque era un compromiso y porque además es una de las que está en peores condiciones en la localidad. Se han hecho reparaciones puntuales en materia de arquetas, tuberías y demás para que no haya problemas de hundimiento. Esas reparaciones ya están, solamente falta adjudicar el plan de asfaltado para que puedan acometerse esas obras que yo espero que estén realizadas de aquí a final de año sin ningún tipo de problema. Con respecto al tema de las razones por no haber atendido ninguna, no hay ninguna razón. Yo las llamaré en estos días, la semana que viene o en cuanto a que la agenda me lo permita. No hay ningún tipo de problema salvo cuestiones de agenda. Si me encaja la semana que viene, por la semana que viene mismo puedo plantear una reunión con este colectivo. Y con respecto al tema de la actuación de la policía local, voy a explicar realmente qué es lo que ocurrió. El viernes de la semana pasada, que es cuando se estaba jugando la final de la UEFA, había muchísimos locales en la zona de la costilla, sobre todo, que estaban emitiendo el fútbol y habían puesto pantalla en la zona de las terrazas para que también se viera desde eso. Tengo que decir que la mayoría, la mayoría de esos locales, por lo que me ha informado la policía, la mayoría de esos locales estaban haciendo todas las cosas bien. Habían controlado el aforo. De hecho, me consta, porque me lo han dicho gente, que no los dejaron entrar en algunos establecimientos, porque se había superado el aforo. Todas las medidas de seguridad y demás, porque había mucha presencia de sevillanos en rota. Bueno, y aficionados a sevillanos tienen por qué sevillanos. En general, que querían ver el fútbol y estaban en esa zona concentrada. Hasta ahí todo bien, pero se informa a la policía mediados de la primera parte de que hay tres, cuatro locales donde hay una concentración excesiva de gente fuera. No en el local, sino fuera del local en lo que es la vía pública. La policía actúa y en ese momento, pues ante la situación que se estaba viendo, que estaba la cosa desbordada y que incluso había ciudadanos diciendo que había ciudadanos que no estaban respetando las medidas, la policía decide hablar con los locales. Unos atienden, otros son más lentos en atender y, por tanto, se decide, creo que son tres locales, a apagar la televisión. Como medida de disuasión. Se apaga la televisión provisionalmente, que creo que coincidió prácticamente con el final de la primera parte. Se espera el descanso y, en ese momento, a mí se me informa de las actuaciones que estaba haciendo la policía local en esos locales. Simplemente, yo no doy ninguna orden. Yo simplemente le digo al jefe de policía, usted, los que cumplan podrán seguir y los que no cumplan, pues evidentemente no podrán seguir. Simplemente la policía, ante la reacción de los propios propietarios, que evidentemente se queda más despejada la zona de la calle y todo el mundo se ajusta a lo que se estaba pidiendo, pues vuelve a permitir que se enciendan las televisiones de nuevo. Ese es el resumen de lo que ocurrió, que causó cierto descontrol en un momento determinado, pero la policía actuó correctamente, advirtió y, como medida de disuasión, planteó que, creo que fueron esos tres locales que apagaron las teles y, en cuanto que hubo la corrección correspondiente, se volvió a permitir que se encendieran. Y creo que no hay ninguna cuestión más. Señor alcalde, sobre la ordenanza de otro caravana, que al final no… ¿La ordenanza de parques y jardines? De caravana, de caravana. Ah, es que no había preguntado antes. Sí. Había preguntado caravana y parques y jardines. Misma situación. Vale. O sea, me dice que parques y jardines está más avanzado porque había consulta pública y la de caravana no. Pero, bueno, están elaboradas dos y prácticamente las dos se van a retomar en cuanto que se incorpore la nueva secretaria. ¿De acuerdo? Si no hay más cuestiones, se levanta la sesión. Hay una petición de una ciudadana, pero no sé si está en el pleno. María Dolores Santos, conforme al reglamento de participación ciudadana. Está aceptada, evidentemente, la intervención, pero no ha aparecido. Pues nada. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.